Hola, qué bueno que nos volvemos a encontrar en este espacio en el que hacemos contacto con varios amigos del mundo que ofrecen su mensaje de solidaridad con nuestro país. Y ahora directamente desde Cuba, un francés amante de nuestro pueblo y presidente de la asociación francesa de solidaridad con Cuba. Didier Lalonde. Mi llamo Didier Lalonde, soy el presidente de la asociación francesa de solidaridad con Cuba. Yo estoy en Cuba desde el 11 de marzo y he podido testar la eficacia del sistema de salud cubano. En Francia, en este momento, nos contabilizamos más de 150.000 casos y 30.000 muertos. Y ahora, 250 muertos más. Nuestro presidente ha decidido de abrir las escuelas el 11 de marzo. Y ahora, nos pensamos que él quiere utilizar los niños como cobayes. Aquí, a Cuba, desde nuestra llegada, nos hemos recibido muy regularmente la visita soit de doctora, soit de estudiantes en medicina. Aquí, todo el mundo se preocupa de todo el mundo. Aquí, todo el mundo ha de mascaras. El gobernador francés se pregunta encore si va les rende obligatorias. Vous avez una conferencia de presse todos los días, donde se analiza cada caso, cada caso, cada caso, cada caso, cada caso, cada caso. Es totalmente impensable en Francia. En Francia, en Francia, solo se habla de estadística y de chiffres. Lo que es remarcable, es que no solo ustedes son muy bien organizados en el país, además, sin embargo, un bócus brutal, ustedes son en capacidad de enviar de la ayuda al mundo entero. El internacionalismo cubano ha sido descubierto por los medios occidentales. Antes, nadie habló de eso. Para terminar, yo hubiera podido entrar en Francia, pero decidí quedarme aquí. Aquí, yo me siento bien, yo me siento en seguridad y, además, más protegido que en mi país. Gracias, Cuba. Muchísimas gracias por sus palabras y le agradecemos tantos años de solidaridad con nuestro país. Ha sido un reporte especial de Dianic Flores desde casa. ¡Gracias! ¡Gracias!